O sea, que haya gente que no acepta que un jugador de fútbol en un momento determinado que le hacen una falta se queje, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la trascendencia? Hay veces que los aficionados del Real Madrid pensamos, estate tranquilo porque pueden expulsarte, ¿no? Pero es que no pasa nada, Vinicius no se revuelve y agrede a nadie, Vinicius se queja, se queja al árbitro y tal, o sea, hace cosas que el madridista puede decir, no te dejes llevar por esta gente, no les hagas caso porque te puedes salir del partido y puede ser perjudicial para el Madrid en un momento dado. Pero hay que comprender que cuando estás en el campo a mil revoluciones y no paran de provocarte, puedas caer en esa provocación, a mí me pasaría, yo entiendo a Vinicius, pero que un madridista diga de vez en cuando, que a veces lo decís en el chat, tú pasa a lo tuyo a meter cuatro goles, yo puedo entenderlo, pero que un antimadridista le diga lo que tiene que hacer, que diga que tiene un problema psicológico, que digan que tiene que ir al psiquiatra, como decía el tonto aquel del 10 del Barça. Pero el problema lo tenéis vosotros, como dice Javi, no agantáis a un jugador, o sea, tú estás viendo un partido y que un jugador esté jugando a fútbol, se queje y gesticule, no lo soportáis. Oh, Dios mío, qué malo es Vinicius, Dios mío lo que está haciendo, qué provocación tan grande, no haya visto nada igual. ¿Os dais cuenta de lo ridículo del asunto? Los antimadridistas se quejan de que Vinicius proteste, es que no hace nada más, no le pega una patada a nadie. Para mí sería peor que alguien le pegase una patada en la rodilla a alguien, o que le agrediese. Vinicius no hace nada, o sea, le escabrea que hable, que proteste, que mire a la grada protestando. Es algo del otro mundo eso, no es nada del otro mundo. Es algo que no pasa nada realmente. ¿Te puede dar rabia como aficionado del equipo rival que en un momento dado proteste a la grada? Te puede dar rabia. Yo he podido estar en el Bernabéu y que proteste Luis Suárez y mire a la grada, y no le he insultado nunca. O que Stoikov provoque al Bernabéu. Os recuerdo que Luis Enrique cuando marcaba en el Bernabéu siempre hacía así, hacía como un gesto de torero. Y provocaba la grada haciendo así. Messi enseñaba la camiseta y no pasaba nada. Stoikov no paraba. Giovanni hacía butifarras. Que eso sí que es mucho peor. ¿Os dais cuenta que esta gente hace una trascendencia tremendísima a algo que no tiene mucha? Para mí es que no tiene mucha trascendencia que un jugador proteste a la grada o que un jugador se queje al árbitro. O sea, este señor, el 10 del Barça, está viendo un partido del Madrid y cuando Benicio se queja al árbitro, el tío se enfurece. Y dice que es malo para los españoles. Pero, 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 ¿qué clase de personas dicen esta mierda? ¿Pero en qué mundo vivimos? Como, como aficionado a un equipo, te puedes quejar realmente. A mí Stoikov me daba rabia, lo reconozco, pero ya está, no había más trascendencia. Sí que es verdad que si Luis Suárez, que era mucho peor Luis Suárez, se encaraba contra la grada o decía Memeses, pues sí que es verdad que yo pedía la roja para él. Que en un momento dado, Benicio se queje y un aficionado de otro equipo pida la roja, bueno. Pero, ¿os dais cuenta del argumento que tienen? Que es malo para el fútbol, que es malo para los españoles, que se está burlando de los españoles. Pero, ¿en qué mundo vivimos? ¿Pero qué están hablando? ¿Os dais cuenta que son ellos que son totalmente demenciales y están diciendo cosas que no tienen ni pie ni cabeza? En fin, es que yo no le veo ni trascendencia en fútbol. Hay jugadores que protestan más y jugadores que protestan menos, ya está. Que Diego Costa escupía a los jugadores. De una vez que se escupió en la mano y le hizo así a los jugadores del Madrid. Eso hacía Diego Costa. Y lo convocaron con la selección española. Con esa de la Real Federación. No me fastidies, hombre, no me fastidies.